...sacar la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. En estas últimas jornadas se han desarrollado una serie de manifestaciones a lo largo del país en defensa del pueblo mapuche. Y Cartagena no ha sido la excepción. Jornada que terminó con incidentes y detenidos. Fue el capitán Sebastián Ibaseta quien comentó más detalles del procedimiento policial que dejó a cuatro personas detenidas. Bueno, el día de ayer, a esas de las 19.30 horas, se reunió en la Plaza de Armas de esta comuna, en el frontis de la municipalidad misma, un grupo de 12 personas, los cuales se manifestaban en contra de los actos de violencia y represión que se mantenía en el sector de la Araucanía. Bueno, al paso del tiempo, a esas de las 21 horas, se congregó ya un grupo superior de 25 a 30 personas, quienes, mediante el uso de elementos contundentes y además de basura y otro tipo de materiales y escombros, procedieron a bloquear la ruta de la avenida Cartagena, próximo a la Plaza de Armas, entre el presión de más tránsito vehicular y peatronal en el lugar. Bueno, al concurrir personal de Carabineros y tratar de instalar un diálogo con estas personas, para combinarlos o invitarlos a que le pusieran su actitud, éste hicieron caso omiso, incrementando su nivel de violencia, arrojando elementos contundentes contra el personal policial en aquel lugar. A posterior de eso, se dio lectura al protocolo, conforme a las circulares y las instrucciones impartidas tanto por Carabineros, en los cuales se les combinaba a estas personas a traerse al lugar, haciendo caso omiso a esto, procediendo personal en el lugar a hacer uso de las fuerzas en relación, de forma gradual obviamente, para poder así disolver esta manifestación. De lo anterior, se logró la atención de cuatro personas, las cuales pasan a control de la detención del día de hoy por distintos delitos, como por ejemplo, arrojar elementos contundentes a vehículos en movimiento, soporte de armas blancas y elementos conocidos para perpetrar ilícitos.